Y es un honor para mí contar con la colaboración de Carlos Contreras, un especialista en el fenómeno OVNI, un especialista en los hermanos mayores. ¿Qué nos traes el día de hoy, Carlos? Pues este día les voy a presentar una pequeña investigación y análisis sobre los objetos voladores no identificados que entraron en el volcán Popocatépetl. Ha habido un gran revuelo sobre este video que grabó una televisora muy importante en la Ciudad de México y aparte también el Cenapref. Estos dos videos son reales, pero hay un pequeño detallito que les voy a mostrar. Veámoslo. El jueves 25 de octubre a las 8 de la noche y 44 minutos, fue captado un objeto volador no identificado por las cámaras de una televisora importante en el país y además por el Cenapref, Centro Nacional de Prevención contra el Desastre. Según los primeros análisis, este objeto medía un kilómetro de largo por 200 metros de ancho. Muchos científicos argumentan que el objeto es un error de video, diciendo que el objeto no causa ninguna reacción en los gases del volcán. Pero se puede también suponer que el objeto no es un sólido, sino una ráfaga energética, con lo cual no provocaría ningún efecto secundario de algún objeto sólido entrando en el cráter del volcán. Otros compañeros investigadores serios como Oxlack, dice que pudo haber sido un objeto de mayores proporciones pasando a gran distancia del cráter del volcán. Algunos científicos hacen conclusiones un poco absurdas, al decir que pudo haber sido una galaxia muy lejana, cuando al igual tendría que ser una galaxia extremadamente grande, mucho más grande de lo que se conoce, y tuvo que haber cruzado una velocidad mucho mayor a la de la luz. En conclusión, este primer video captado es real, aunque no tenemos la certeza de su origen y constitución. Por otro lado, días después apareció un nuevo video del objeto, pero en esta ocasión saliendo del cráter del volcán en la misma dirección que el primer video, minutos antes del temblor en la Ciudad de México. Pero si analizamos con detenimiento este último video, podemos darnos cuenta que en el código de tiempo de la cámara del Cenapred, el objeto tardó aproximadamente 7 minutos en salir del volcán. Inclusive, se observa que las estrellas se mueven a gran velocidad, esto nos indica que obviamente fue un video truqueado. Pues como pudimos observar en este material, hay muchas cosas que a simple vista puedes creer que son reales, pero la verdad hay que analizarlo todo con detenimiento, checar inclusive cuadro por cuadro y pequeños detallitos como el código de tiempo que viene en la parte inferior del video. Ahí pudimos ver que es un video truqueado. El segundo video, donde se dice que sale el ovni del volcán Popocatépetl y fue falso. Fue falso. En estos tiempos habrá gente que querrá manipular la información a su favor. No les conviene que veamos esta realidad. No les conviene que sepamos que los hermanos mayores están aquí entre nosotros y están en este momento haciendo algo para que la tierra no colapse tal vez. Y este 21 de diciembre, acompáñanos a la ceremonia que vamos a realizar, Chamán Paulino y una mirada al más allá. Es una ceremonia de festejo. Es una ceremonia para convivir. Es una ceremonia para morir y renacer. Sé testigo de esta nueva experiencia. 2013, el año de la renovación. Marca al 3825-6519 y al 1568-4603 para recibir más informes. O escríbenos al Facebook de Chamán Paulino. Ingresa a www.chamánpaulino.com para ponerte en contacto.